Un tema distinto, en las instalaciones del Seguro Social se realizó un taller. Es un taller informativo sobre las nuevas políticas de incapacidad para embarazo que entran en vigor a partir, bueno, que entran en vigor más bien a partir del 1 de julio para capacitación de los departamentos de recursos humanos en las empresas locales. Un curso organizado por la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación y la Cámara de Comercio, además de la Asociación de Relaciones Industriales. Nos reunimos los tres organismos, ARINAC, CANACO y CANACINRA e hicimos una convocatoria para que nos acompañaran las personas encargadas de recursos humanos de las diferentes empresas que están afiliadas en los tres organismos. La intención fue que se vinieran las doctoras del Seguro Social a explicarles las nuevas políticas de incapacidad por maternidad. Son unas políticas que acaban de entrar en vigor el 1 de julio y pues sabemos que siempre que hay un cambio hay muchas dudas. Entonces, en la reunión mensual de enfermeras de CANACINRA ya tuvimos la oportunidad de que nos bajaran la información y a raíz de esa situación se nos ocurrió bajarla también a los departamentos de recursos humanos que son los que se encargan de las incapacidades, de los pagos y de lidiar con todas esas cosas cotidianas. Esta información, me imagino que ellos la van a replicar a su personalidad. Esa es la idea. Esa es la idea que entre más personas estén informadas estén en posibilidades de que se maneje la situación de la mejor manera y que fluya. También la presentación, nos hicieron favor las doctoras de proporcionándola y se la vamos a mandar por correo electrónico a los asistentes a la plática. Ahorita más bien la idea es que ellos, sus dudas, todas las dudas que se presentan ahora sí que en el diario, ¿verdad? Porque el programa puede traer mucha teoría, muchas propuestas, pero se presentan situaciones que no están contempladas. Por ejemplo, si se adelanta el parto, cómo se van a manejar los días, etc. Entonces son cosas que se presentan ahorita y se resuelven en el momento.